Argentina y también para el mundo nos asocia en una tarea que tiene que ver con difundir valores que son los del deporte pero también actividad económica empleo, inversión las necesidades que tiene nuestro pueblo en la Argentina y que los tiene desde luego en Salta y en Mendoza esto tiene dos facetas la primera, por supuesto, la deportiva propiamente dicha de un alto nivel pero tiene una faz que no hay que dejar de lado que es la promoción del turismo hoy estos partidos ayudan a transmitir la marca de nuestras ciudades de nuestras provincias ayudan a traer gente que consuma en nuestros lugares que genere a partir de ese consumo generen inversiones para mejorar los servicios y paralelamente a eso por supuesto ayuda a nuestros objetivos prioritarios de tener empleos más empleos privados y empleos de calidad con lo cual ratificamos ratificamos esa tarea y seguir en esa misma dirección pero como nuestro partido ya está suficientemente presentado y ya tenemos todas las entradas vendidas y demás ahora queremos ayudar a que Salta también tenga el éxito que tuvo Mendoza en otras oportunidades en particular el año pasado y que entendemos además que es una provincia que tiene todas las condiciones para hacerlo tan bien como Mendoza e incluso mejor que Mendoza y le parezca y suficientemente que tiene muchos puntos y usted y usted y usted y usted y salud